Hola que tal de nuevo a todos con estas imágenes de los montajes que he hecho año tras año de mis nacimientos desde la primera imagen que fue el primer nacimiento que tuve y poco a poco año tras año fui adquiriendo más piezas en el año 2016 fue la primera vez que empecé a compartirlo con todos ustedes y precisamente es lo que les quiero invitar quiero avisarles que el próximo domingo tendremos un estreno donde podemos también tener un chat en vivo platicar, compartir más cosas sobre los nacimientos para que me platiquen si ya se animaron, si ya lo pusieron que cosas nuevas de este año 2020 les gustaron así que espero que no se lo pierdan vamos a mencionar a todos ustedes los que nos han seguido y nos han comentado durante todos estos años en los montajes de nacimiento gracias a todas sus sugerencias así que espero que nos acompañen ya lo saben el próximo domingo a las 5 de la tarde y si aún no has visto el nacimiento 2020 ya se encuentra en el canal como también todos los tutoriales que se han compartido año tras año para hacer el fondo, las montañas, cascadas, los ríos, carretas, pozos y muchas cosas más esta invitación es en especial para todos ustedes que han seguido nuestros tutoriales pero también para ti si por primera vez nos estás viendo para que conozcas de esta sección que se encuentra en el canal ya hay mucho material para que tú puedas ir haciendo poco a poco cosas para tu nacimiento no lo olviden, te invito para que no te lo pierdas el domingo a las 5 de la tarde así que ayudan a compartir esta invitación también regálame un like no olvides suscribirte si aún no te has suscrito y ponerme tus sugerencias o comentarios en la parte de abajo que para mí son súper importantes ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 No se lo pierdan, les esperamos a todos el domingo a las 5 de la tarde. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.